Maño ocorre marca ante los propios funcionarios su compromiso. Las 35 horas es un compromiso que he asumido y como hombre de palabra voy a cumplir. Eso sí, desde la responsabilidad, buscando garantizar la calidad de los servicios públicos. Lo hacía en las horas previas a la reunión que mantendrá con los sindicatos de la función pública a los que ha pedido su apoyo por la vía de la negociación. Sin duda tendremos que superar diferencias, habrá que negociar conflictos, pero estoy convencido que desde la responsabilidad por un lado, pero desde el diálogo, siempre desde el diálogo, seremos capaces de encontrar espacios de encuentro. Se desarrollará además la ley de la carrera profesional, el catálogo de puestos tipo y seguir agotando las convocatorias públicas para reducir la temporalidad. También el presidente nacional del PP se ha comprometido con los funcionarios. Yo me comprometo a potenciar la oferta pública de empleo en los sectores prioritarios en ámbitos como la seguridad, la salud, la investigación, la educación, fuera de coyunturas presupuestarias y económicas, insisto, sino anticipando los que son vuestras remandas recurrentes. Casado les ha agradecido su trabajo especialmente en Cataluña, denunciando el adoctrinamiento en las aulas y les ha situado como baluartes frente a los que quieren romper España. Si gobierna buscará una administración más moderna y adaptada a la digitalización.